García Baena es uno de los grandes nombres de la poesía nacional y ha sido el protagonista de la primera jornada académica de la décima edición del Festival Internacional de Poesía de Granada, con la presentación de su antología poética. Sí sé que hay varias mesas y mañana hay una y el jueves hay otra también, donde está Juan José Tellez y Antonio Praena y mañana también, interesantísimo, con profesores. Ganador del Premio Federico García Lorca 2012, García Baena ha destacado su admiración por el poeta granadino, quien le sirvió de impulso para animarse a escribir versos. Mi admiración por Lorca viene desde muy pequeño y seguramente si yo no hubiera leído a Lorca no hubiera escrito poesía. Cuando yo descubro a Lorca es cuando empiezo a escribir. Yo había leído a los poetas del instituto que no pasaban de Campoamor o de Becker o Sorrilla y la verdad que yo era bastante aburrido, pero Lorca fue verdaderamente como un gran fuego de artificio, deslumbrante. Talleres de poesía, recitales y conversaciones con reconocidos poetas completan la variada programación del festival.